La madre del taxista que desapareció el 31 de agosto habló de la recompensa que entregaron a las personas que den información sobre este caso. Sí señor, la recompensa va a ser de 20 millones para la persona que por favor sepa de él, me dé información, sea cual sea, necesito la información, dónde está mi... ¿Usted ha recibido llamadas? ¿De pronto tiene algún indicio de en poder de quién podría estar? No señor, hasta la presente no hemos recibido ninguna llamada, ojalá nos llamaran para saber dónde está mi hijo y qué es lo que quieren de mi hijo. Bueno, él es una persona demasiado joven, ¿hacía cuánto le estaba vinculado al gremio del taxista? Hace siete meses porque el carro pues el papá se lo compró para trabajarlo él y apenas tenía siete meses de talo trabajando. Bueno, ¿de qué manera le está colaborando la policía y la gobernación del departamento? Pues la gobernación, gracias a Dios, al doctor William Villamizar nos dice que él nos va a ayudar con un aporte de 20 millones de pesos para la recompensa. Y las autoridades pues hasta la presente no nos han dicho nada, pero ellos dicen que nos están colaborando. Pero la verdad hasta el día de hoy no tenemos noticias de él por parte de ellos. ¿Él es soltero? Sí señor, él es un muchacho soltero.